Evita el gas. Ve a la zona segura. Escociado, veo la torre UAV. Enemigo aquí. En movimiento. Soldado enemigo acercándose. Tu compañero de pelotón ya está en la zona. Si sobrevive, se redesplegará. Sitio clandestino marcado. Avancemos a la ubicación. Habrá más información. Destrozaron a tu compañero de pelotón. Ya no está con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que un médico a libre! Inimigo aquí ¡Eso es carada! ¡Vamos a ver, carajo! ¡Vamos a ver, amigo! ¡Auna, leúna! ¡Calma! ¡Yo te cubro! ¡Vamos a ver, carajo! ¡Vamos a ver! ¡Atención! Hay compañeros fuera de la zona segura Preciso de dinero ¡Munición aquí! ¡Me estoy curando! ¡Atención! Un avión escalar en este sector ¡Vamos a ver la casa! UAB con poco combustible, regresando a la base Necesito una mano Aquí hay un botel de asalto Soldados, sus patéticas vidas me pertenecen Solo hay un modo de recuperarlas Macar, aquí en la... Despejaste el sitio clandestino Vecino. Área asegurada. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. UAB hostil activo. Ataque aéreo de precisión hostil. Cúbranse. ¡Aquí hay una estación de suministros! El gas se está aproximando. Avanza hasta la zona segura. Preciso de un médico aéreo. ¡Atención en esta área! ¡Aquí hay una estación de suministros! ¡Aquí hay una estación de suministros! ¡Veiculo enemigo! ¡Necesito un poco de efectivo! ¡Preciso de dinero! ¡Efectivo aquí! ¡Aquí hay una estación de supremacos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vivo aquí! ¡Los chiles lanzaron un ataque de mortero! ¡Cúbranse! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay una llave! ¡Peciso de un médico alíbero! ¡Un avión hostil arriba! ¡Este es territorio enemigo! ¡Aquí hay una llave! ¡Más el party me! ¡Necesito suministros médicos! ¡Aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Entendido! ¡Porque de 223! ¡Vamos por fuego! ¡��οιπόν ¡Yo no soy maquero más enseñado! ...con una oportunidad para redesplegarse. ¡Eres muy gentil! ¡Me acertaron! ¡Yo tengo granada! ¡Eres el último de tu pelotón! ¡Eres el último de tu pelotón! ¡Volverá a la base! ¡Preciso de munición de pistola! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Vamos!